Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Racer y les traigo un nuevo tutorial de minecraft Y en esta ocasión les voy a enseñar a construir un super y genial autobús de dos pisos Así es, de esos autobuses que hemos visto en lugares como Inglaterra O también en otros países donde lo ocupan para transportar a turistas O para llevar pasajeros y bueno para empezar a construirlo Pues vamos a ocupar lo que es lana negra, colocamos una lana negra aquí Dejamos un espacio de así dos bloques, colocamos otra lana negra Y ahora tomamos escalones de piedra, ponemos dos en medio y cuatro en la parte de enfrente Así muy bien, nos vamos hacia atrás y vamos a hacer una línea hacia atrás de ocho bloques Ahí va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y vamos a rellenar todo lo que es esta parte Vamos a hacer aquí, ya que esta va a ser la base para nuestro super autobús de dos pisos Vamos a casi aquí a terminar, listo, colocamos otras dos lanas negras Y ahora ponemos otros dos escalones de piedra y otros cuatro hacia atrás, así, de esta forma Muy bien y ya estará lista ahí la base Ahora para hacer la parte de enfrente pues vamos a tomar lo que son unos hornos Vamos a poner aquí dos, tomamos unas lanas rojas ya que este color va a ser nuestro autobús Ponemos dos a los lados, ahí muy bien Y aquí junto vamos a colocar otras dos lanas rojas, aquí miren, así de esta forma, muy bien Y ahora aquí junto a la lana negra vamos a colocar lo que son las puertas del autobús Vamos a poner una aquí Y ahora en la parte de atrás, aquí junto a esta lana también Vamos a colocar la otra puerta, perfecto Y ahora vamos a rellenar todo alrededor con lana roja Vamos a ponerlos aquí, miren, así, así hasta terminar Aquí también, muy bien Ya está listo, perfecto Y ahora vamos a hacer lo que es el cristal de enfrente Y para ello vamos a ocupar lo que son cristales de tintado negro O también pueden ocupar cristal normal Vamos a poner dos aquí a los lados Otros dos encima aquí de los hornos Vamos a colocarlos aquí, ahí muy bien Y aquí junto en estas partes Vamos a colocar también unos paneles de cristal negros Ponemos aquí uno y otro acá, ahí perfecto Y ahora aquí junto vamos a colocar lo que son unas lana rojas junto a la puerta Aquí va a ser una Dejamos un espacio de dos bloques Otra aquí en medio, así Y del otro lado pues vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer aquí, vamos a poner una Otra acá Y en la parte de atrás, de atrás, colocamos otras dos ahí Una y dos Muy bien Y ahora vamos a empezar a rellenar lo que son los cristales del autobús Y vamos a ocupar cristal tintado negro Vamos a poner aquí uno, dos, tres, cuatro Aquí otro, cinco Y de este lado también Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Ahí está listo, muy bien Ya casi vamos a terminar lo que es el primer piso Y en esta parte pues con unos paneles de cristal Vamos a ponerlos así Perfecto Y ahora para empezar a decorarlo lo que es la parte de enfrente Pues vamos a ocupar lo que son unos marcos y unas bolas de nieve también Vamos a colocarlas una en cada lado Para hacer las luces delanteras Ponemos unas bolas de nieve Y enfrente de los hornos Pues vamos a colocar unas escaleras Y para ponerlas pues recuerden que nos agachamos Y ya las podemos colocar en frente Ahí muy bien Y ahora para hacer el segundo piso Pues vamos a hacer A ocupar lo que es Bloques de cuarzo Vamos a ponerlos aquí arriba de los cristales Así Vamos a poner cuatro Y a partir de aquí pues vamos a rellenar todo lo que es alrededor Vamos a ponerlos aquí todos arriba Así Una hilera hacia atrás Todo alrededor A ver Y para hacer el techo Pues el techo va a ser de color rojo Vamos a ocupar lana roja Vamos a ponerlos así A ver Aquí Muy bien Creo que en la parte de aquí atrás Creo que van a quedar tres bloques libres Así Y aquí en la parte de arriba también Van a hacer ahí dos Van a hacer cuatro Y otro extra aquí Miren Así de esta forma Ahora vamos a irnos a lo que es a la parte de atrás A ver Vamos a ver Y ahí va agarrando forma nuestro autobús Vamos a irnos atrás Y vamos a colocar las luces traseras Vamos a ocupar igual también los marcos Los ponemos atrás Y dentro colocamos unos bloques de piedra roja O de redstone Vamos a ponerlos dentro de los marcos Ahí Y en la parte de abajo pues vamos a colocar Lo que es la defensa Vamos a poner unos letreros Vamos a poner aquí cuatro Aquí Y en esta parte unos dos botones de piedra Así Otros botones de piedra pues en las llantas Para que se vean mucho mejor Vamos a ponerlas así Ahí va quedando Ahora aquí en la parte de enfrente Pues también otros letreros en la parte de abajo Muy bien Y a los lados pues también otros botones de piedra Aquí junto a las puertas Para que se puedan abrir Ahí Ahí está Y aquí junto pues vamos a poner otros letreros Para que le dé como que mucha más vista A lo que es al autobús Del otro lado pues vamos a hacer lo mismo Vamos a colocarlos Vamos a ver Van a ir aquí Un botón de piedra acá Otro en esta parte Aquí Ahí muy bien Y otros letreros A los lados A ver así Listo Son tres Creo que aquí me faltó uno A ver Uno, dos, tres, cuatro Si son cuatro Ok A ver Vamos a poner Aquí Ah sí Es que aquí me faltó uno Ok Vamos a colocarlo aquí Otro botón acá Muy bien Ahí está listo Y ahora vamos a empezar a hacer lo que son las escaleras Para poder subir al segundo piso Vamos a ponerlas acá en la parte de atrás Para ello vamos a ocupar lo que son escalones de cuarzo Vamos a poner uno aquí Ahí va uno Dos Tres Cuatro Y a ver Aquí hay que romper otro Va a ser acá de este lado Muy bien Tanto en total van a ser Ahí uno, dos, tres, cuatro y cinco Así ya podemos subir A lo que es el piso de arriba Miren Ahí está Muy bien Y ahora para hacer aquí adentro Pues vamos a poner los asientos Pero vamos a colocar un poco de iluminación Ya que se ve algo oscuro Vamos a poner unas antorchas A ver aquí En esta parte Ahí Podemos decorarlos con unos marcos Para que se vean mucho mejor Así Y adentro les colocamos unos escalones de piedra Listo Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es la cabina del autobús Aquí Vamos a poner un escalón de cuarzo Voy a hacer Vamos a hacer los asientos del autobús Y yo voy a ocupar lo que es escalones de cuarzo Ustedes pueden ocupar escalones de piedra si quieren O de madera Vamos a colocar uno aquí Dejamos un espacio Otro acá Espacio Otro acá Espacio Y así nos vamos a ir hasta el final Ahí muy bien Y ahora para poner aquí Vamos a hacer lo que es La palanca de velocidades Vamos a colocar una palanca A ver la palanca donde está Aquí está Perfecto Lo ponemos aquí Y para poner el volante Pues tomamos un marco Y un disco Lo vamos a poner aquí enfrente A ver Aquí en el horno Pues recuerden que nos agachamos Ya lo colocamos Y adentro colocamos el disco Listo Y a ver Para hacer respaldo Aquí el descansamanos Pues colocamos un letrero Listo Muy bien Y ahí va quedando nuestro autobús Colocamos unos botones de piedra También aquí abajo Vamos a ponerlos acá Junto aquí a la puerta Pues para que se pueda abrir Uno adelante Y otro atrás Listo Muy bien Y ahora para empezar a hacer Lo que es el piso de arriba Pues vamos a colocar Otra hilera De lana roja Alrededor Vamos a colocarlo aquí Así Así todo alrededor Hasta terminar Vamos a ponerlos acá A ver Esta parte ya está muy fácil Ya es fácil de hacer Está listo Y colocamos otra hilera Alrededor Y ahí es lo que sería Cristales de tintado negro Ahora vamos a hacer Como en la parte de abajo Vamos a colocar aquí Enfrente dos Así Y otros dos aquí a los lados Muy bien Y en estos espacios Pues colocamos Unos paneles de cristal negro A ver O cristal normal Pues si optaron por Usar ese Así Y pues ya alrededor Pues vamos a rellenar Todo lo que es De cristal de tintado negro Vamos a ponerlos todo Alrededor Hasta terminar A ver así Muy bien Y ahora para hacer Lo que es el techo Del autobús Lo que será El segundo piso Pues vamos a ocupar Escalones de cuarzo Vamos a ponerlos acá Va a ir aquí Todo arriba Ponemos cuatro Y de ahí Pues ya nos vamos Todo hasta atrás Así Vamos a rellenar todo Ahí muy bien Ahí de esta forma Como ven Ya va quedando Nuestro super autobús De dos pisos Listo Y para darle Como que un toque Mucho mejor Vamos a colocar aquí En la parte de arriba Aquí Dos escalones Extras Lejamos un espacio De dos Otros dos Así Dos espacios Dos Dos espacios Y otros dos Hasta el final Muy bien Y ahora vamos a decorar También lo que es El segundo piso Vamos a ocupar Botones de piedra Colocamos aquí dos Así Y en la parte de abajo Tomamos unas vallas Vamos a poner dos Aquí En los bloques De cuarzo blancos Y también Otros leteros Aquí si quieren Le pueden poner ahí El nombre de la ruta Y ahora Vamos a irnos aquí A los lados Y vamos a rellenar Todo aquí Junto De lo que sería De letreros Todo alrededor En la parte de atrás Pues colocamos Otros dos botones Así a los lados Y otros letreros Así Muy bien Y vamos a terminar Lo que es la parte de arriba Listo Y ahora Pues vamos a hacer Lo que son Los asientos De la parte de adentro Del segundo piso Y vamos a entrar Vamos a entrar Al autobús Miren Ya podemos aquí Entrar Nada más que me deje Listo Ahora si Ya podemos subir Al segundo piso Y vamos a empezar A poner lo que son Los asientos Vamos a poner Uno aquí Miren Dejamos esta lana roja Aquí libre Ponemos un asiento ahí Espacio Un asiento Espacio Asiento Y así no vamos Hasta la parte de enfrente Vamos a colocarlo aquí A ver nada más Que me deje A ver Ahí está listo Muy bien Y pues falta un poco De iluminación Vamos a poner Un marco A ver Una antorcha Aquí Con su marco Y su escalón de piedra Así Y en la parte de atrás Pues también Podemos colocar aquí Una Una antorcha El marco Y su Escalón de piedra Y aquí atrás Atrás del asiento Colocamos Unas vallas Vamos a poner dos Hacia arriba Así Perfecto Ya está listo El segundo piso De nuestro autobús Ya vamos en la parte De abajo Aquí en este espacio Podemos colocar Un cofre Por si queremos Guardar algo Muy bien Y creo que ya Hemos terminado Ya está ahí La palanca de velocidades Los asientos Ya está todo Muy bien A ver Salimos Ahí está Perfecto A ver Vamos a darle Una vueltecita Para ver si nos olvidó Algún detalle Pero creo que no Ya está todo completo Como pueden ver Ahí está el super autobús De dos pisos Y bueno amigos Este ha sido El super tutorial Para construir Un autobús De dos pisos En nuestro Minecraft Y bueno amigos Espero que este video Tutorial les haya gustado Denle manita arriba Si el video les gustó Comenten Compartan Suscríbanse Yo soy amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbanse!